Ahora entiendo Nakamas por qué este arco se llama el arco de Egghead Es básicamente porque Sentomaru tiene los huevos del tamaño de una cabeza Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1091 de One Piece ¿A que no sabéis qué? La semana que viene hay descanso Pero Nakamas no importa, todo sea por el descanso de Goba Un capítulo que ya ha puesto, vamos, el incidente de Egghead a puntito de romper A puntito de saber a qué se debe este incidente, por qué este nombre, por qué incidente Y es que el capítulo termina con lo que parece el principio del fin de este arco Y desde luego un capítulo que recuerda mucho a ciertas vibes de Sabaody Incluso los propios Mugiwaras van a comentarlo durante este capítulo Con lo que Nakamas no vamos a enrollarnos más porque hay mucho que comentar Lo primero de todo, como siempre, me encantaría pediros, por favor, que si sois tan amables Me acabáis de descubrir, soléis ver mis vídeos pero no estáis suscritos o lo que sea Tengáis el regalito para el Tito Quinto de suscribiros si todavía no lo estáis Porque ayudáis un montón y no cuesta absolutamente nada Así que Nakamas, por favor, suscríbete guapetón El capítulo da comienzo con la marina ya entrando en terreno bastante peligroso de Egghead Con un Kizaru que se la pela todo y tirando para adelante, para adelante, para adelante Y con los vicealmirantes ya comenzando a saltar de los barcos hacia la costa Peleando contra los Mark III, es decir, contra los pacifistas modernos estos Y contra las Beast Sea Weapons, los reyes marinos estos cibernéticos de Vegapunk Los marines Q3 en principio están teniendo bastantes problemas Sin embargo, recordemos que hay muchos vicealmirantes viniendo Descubrimos un poquito las habilidades de alguno de ellos Por ejemplo, el Carapatata este, pues básicamente ataca con un brazo que recuerda mucho al de Queen Con ese rollo cyborg y por lo visto mediante el vapor No sabemos si por Akuma no Mi o por tecnología, todo apunta a tecnología También tenemos a esta vicealmirante, la cual es un poco pues como una Katakuri versión mujer Y tenemos a los Mugiwaras, sobre todo a Ushou, vigilando un poco todo el percal desde un Dendemushi E informando a todos un poco de la situación que acabamos de ver Dice que están dándolo todo, a lo que Vegapunk dice que bueno, que Sentomaru está ahí en principio Aguantando un poco la situación con 50 santos pacifistas, es decir, un ejército de cojones Y también vemos la clásica jerarquía de control que es para los serafines Pero que también por lo visto funciona para los pacifistas, la tenemos aquí Básicamente primero tenemos al Gorosei como máximo, después a los Vegapunk, después a Sentomaru Y por último tendríamos a la gente que tenga el chip de autoridad En principio Sentomaru no debería tener problema junto a los 50 pacifistas Para bajarse a esos marines y vicealmirantes Sin embargo, de repente descubren los Mugiwaras que no están solos Que tienen un almirante y como bien avisaba Stussy Efectivamente Kizaru está de camino Aquí es cuando Vegapunk ya se pone serio Y dice que lo siente mucho por Sentomaru y haberlo mandado al frente Que entendería totalmente si huyera del combate Pero Nakamas, este capítulo se llama Sentomaru Y además creo que ya hemos tenido unos capítulos en los que hemos descubierto un poco de qué va este personaje Y la última opción de todas es la huida Primero tenemos a un Sentomaru frenando una patada bastante potente de Kizaru Que bueno, sale despedido pero parece que aguanta bastante bien la hostia A ver cuántas más aguanta Después Kizaru hace el clásico ataque este que me encanta Me parece tan satisfactorio cuando Kizaru con esa voz dice el nombre de este ataque Sentomaru consigue esquivarlos Agarra el hacha Salta hacia arriba Intenta meter un corte a Kizaru pero sorpresa Es un logia 1091 capítulos para darnos cuenta A todo esto en esta situación tanto Sentomaru como Kizaru están teniendo una conversación En la que Kizaru explica que le parece curioso y sorprendente Que Sentomaru haya decidido aliarse con piratas A lo que Sentomaru dice que no Que no se ha aliado con piratas Su labor es proteger a Vegapunk Pase lo que pase y así lo va a hacer Aunque tenga que aliarse con piratas Y aquí es cuando entramos en un pequeño flashback muy rapidito De la historia de Sentomaru Que la verdad que es bastante tierna Resulta que Vegapunk y Kizaru De muy jóvenes Iban a encargarse de unos osos que estaban dando problemas en una isla Y sin embargo se encuentran con que esa situación ya está solucionada Todos los osos están reventados Por un Sentomaru chiquito Muy chiquito Es más Se parece a Dora la Exploradora más que a Sentomaru A lo que Sentomaru dice que todos los del pueblo son imbéciles Que no quieren saber nada de ellos Que son muy débiles además Esto todo se explica de hecho en el SBS anterior En el último SBS explicó que los del pueblo como que echaron Hicieron un poco de bullying a Sentomaru Y bueno pues Sentomaru pues no quería saber nada de la gente del pueblo Y Sentomaru pues ya con Vegapunk y con Kizaru Está diciendo que él lo único que necesita es un trabajo Para poder ganar dinero y gastarse toda la pasta en onigiris Esto por cierto a Kizaru Muy joven le hace mucha gracia y dice que es muy mono Y de hecho lo dice de una manera Y con una cara como de abuelo tierno Kizaru Que no sé Me da como sensación de que Kizaru en el fondo A pesar de que se dedique a catar órdenes y ya está Realmente tiene un corazón bastante blandito Dentro de esa coraza digamos Que es el todopoderoso Kizaru Continuando con el flashback Vegapunk le dice a Sentomaru Que a ver si quiere ser su guardaespaldas A lo que Sentomaru le dice que que guay Que por supuesto que lo será Y Sentomaru va constantemente a donde Kizaru A preguntarle que a ver como tiene que defender a Vegapunk A lo que Kizaru por lo visto es quien se encargó bastante De entrenar y de enseñar como ser un buen guardaespaldas A Sentomaru Ya volviendo al presente Kizaru le dice que le enseñó lo mejor que pudo a Sentomaru-kun Y justo después de eso Sentomaru mete una palmada en toda la cara A Kizaru que esta sí que con haki Porque le golpea de lleno Pero en un momento se reincorpora Kizaru y dice Mi defensa al igual que la tuya Tampoco es una tontería Y le mete un rayo Pero un rayo Nakamas Lulu se atiembla al escuchar el nombre Kizaru Viendo ese rayo Nakamas O sea un pepinardo marino que flipáis Y aquí es cuando Kizaru Con un Sentomaru ya derrotado Coge el chip de autoridad E informa a todos los pacifistas Mark III Que a partir de ahora están a su nombre Y a su orden Puesto que su líder Sentomaru Ha sido derrotado Y actualmente se encuentra inconsciente Esto implica que el propio Kizaru Nos confirma que Por lo menos de momento Sentomaru no ha muerto La situación con Sentomaru Se va a quedar ahí Y la verdad que apostaría fuertemente Porque no va a morir Pero sí a que va a irse a Impel Down Por ir en contra de la Marina Y del gobierno Esto estaría guay Porque vamos sumando gente a Impel Down Para luego rescatarlas En un hipotético rescate Ya sea de Cross Guild De los Muigwara Revolucionarios o lo que sea Pero atentos Porque ya van dos Flamingo Weevil Y un posible Sentomaru Kizaru informa Mediante el Dendemusia Saturnino De que la operación De conseguir a los pacifistas Ha sido un éxito Volvemos al barco Y vemos a Saturnino Diciendo que le da bastante pena Reventar de esta manera Todos los recursos humanos Pero es lo que hay Y que la mayor herramienta Que podían conseguir ahora Precisamente eran estos pacifistas Y esto Nakamas Es un marrón Porque ahora mismo Kizaru Toda la Marina Y Saturnino Tienen no a los serafines Pero si a todos los pacifistas Que no son ninguna tontería Luffy se baja a todos los que quieras Pero un Usopp Un Anami O los que sean de aquí No tan fácilmente Usopp Que insisto Está viendo todo el percal Avisa a Vegapunk De que Sentomaru Ha sido derrotado A lo que aquí Pues el propio Vegapunk Estela Y a la vez Atlas Lloran un poquito Diciendo pues que Que pena que les da Porque al final Sentomaru Es su guardaespaldas Y les ha acompañado Toda la vida Pero que el tiempo Que ha conseguido ganar No tienen que hacer Que sea en vano Y se ponen ahí A indagar A investigar A intentar sacar La contraseña de York La cual dice a los Vegapunk Que no van a conseguir sacarla Porque recuerdan Que ella también es un Vegapunk Y bueno Justo a mí eso La verdad que Es lo que más me tranquiliza Para saber que lo van a sacar Porque si todos son Vegapunk Todos deberían pensar parecido O eso O deberían pensar En lo que pensará York Porque también es una Vegapunk Yo sigo apostando Porque la contraseña Es algo tan sencillo Como carne O algo del estilo Vegapunk En voz alta Piensa que tiene que centrarse Porque Kizaru Al ser de luz En cualquier momento Puede pasar la barrera Del domo fronterizo Y aquí Oda se encarga De darnos un poquito De nostalgia Porque ya el propio Kizaru Mira hacia arriba Ve a los Mugiwaras Y dice Vaya los Mugiwaras Que nostálgico Recordándonos un poquito A ese incidente De Shabaody Siguen hablando Diciendo que tienen que acabar Esto cuanto antes Y abrir el domo fronterizo Para salir Cuanto antes Por patas Pero claro Están en un punto Bastante crítico Porque en cuanto abran el domo Todo el mundo puede entrar Más allá de Kizaru Con lo que tiene que ser Todo muy medido Vemos el Verga Force Número 1 Ya llevándose Al Zousan Shani En brazos Ya a puntito De llegar al punto de salida Pero todavía No han llegado Y sin embargo Hay cierta persona Que van a sentir Que ha llegado Dentro de nada Si Kizaru Ya se encuentra A la altura De Luffy y compañía Mientras tanto Kizaru va haciendo Ahí un Remember Un poco de recuerdo De que es lo que No tiene que destruir Básicamente Son tres puntos Recordemos A York Puesto que tiene un trato Con el Gorosei Punk Records Porque es donde está Toda la memoria Y todos los avances Científicos de Vegapunk Y la fuente Generadora de energía Para poder crear La energía suficiente Para Mother Flame Y dice Que el objetivo Principal de todos Es la eliminación Del Doctor Vegapunk O sea No es ni capturar A Mugiwara No Luffy Que es un puñetero Yonko Ni destruir toda la información Del siglo vacío Ni nada del estilo Sino Vegapunk O sea Estamos viendo Como el gobierno mundial Pone órdenes Tan potentes Y tan tochas Como para dejar de lado A un Yonko Como Luffy Y tener que cargarse A Vegapunk Es decir Ponen por delante De todo La verdad del siglo vacío Censurada Antes que los problemas Que pueda ocasionar Luffy Usopp Informa de la situación De que Kizaru Ya ha llegado ahí arriba Vegapunk dice Que es inútil Abrir el domo fronterizo Mientras no haya llegado El Sani ahí Y de repente Vemos a Hattori La paloma de Luchi Volando ¿Vale? Pero volando No cual paloma de la paz Precisamente Hattori no tendrá culpa Pero su dueño sí Rob Luchi El cual ya estaba siendo Bastante sospechoso Desde el capítulo anterior Va con el dedito cargado A hacer un Shigan A Vegapunk Porque claro El Rob Luchi También tiene esa misión Tiene que cargarse a Vegapunk Con lo que va a fuego A por Vegapunk Pero Stussy Gracias a Dios Llega a tiempo Y evita El asesinato Del doctor Vegapunk Porque no se llega A poner Stussy en medio Y nadie se salva Y de hecho Stussy Fijaos que sí que veo Posibilidades de que muera Por un motivo muy sencillo Y es porque no es una humana del todo Sino que es un clon Y ahora ha quedado claro Que a lo que son robots Y mierdas así Le da igual cargárselos Como Shaka O Pitágoras Y sin embargo A los humanos normales Le cuesta mucho matarlos Con lo que Ahora que sabemos Que Stussy Que Stussy es un robot Un clon Poca broma Algo que me encanta Es que automáticamente Y al momento De que sucede todo esto Los Mugiwaras Reaccionan a toda hostia Bueno Más que los Mugiwaras Zoro y Sanji Y lo primero que hace Sanji Es coger la pistola De burbujas de Nami Y cubre con una burbuja De estas Que hace que no pueda salir Ni de coña A Kaku Para evitar Obviamente Que Kaku se alíe Y ayude a Rob Luchi Muy inteligente Pero muy Por parte de Sanji A todo esto Kaku se queda loco Porque no sabía nada De los planes de Luchi Y esto realmente Se dio como pista En el capítulo anterior Puesto que Luchi Hubo un momento En el que estaba contando Si recordáis Que decía Dos muertos Cuatro heridos No se que Y Kaku le pregunta Que haces Luchi Y Luchi le responde Que solamente está pensando En voz alta No estaba pensando en voz alta Estaba con un Dendemushi Informando al otro bando Es decir Kaku Aunque le hubiera ayudado realmente Estaba fuera de onda De todo esto Aún así Sanji Muy inteligente Le ha recubierto Y le ha inhabilitado Totalmente Pero aquí no se queda la cosa Sanji inhabilita Y hay cierto personaje Que va sin dudarlo A por Luchi Y este es Roro no a Zoro Si señor Tenemos un panelazo Espectacular En el que Zoro Va con dos katanas Sin dudarlo A por Rob Luchi Y aquí Zoro dice Que parece Que Luchi estaba esperando A que llegasen los refuerzos Cosa totalmente cierta Y aquí Bueno bueno Rob Luchi Con una cara de asesino En serie De enfermizo De loco De psicópata Vemos esta cara Y dice Consideraos muertos Ahora que Kizaru y yo Estamos trabajando juntos Zoro dice A estas alturas No deberías de subestimarnos Y rompen el cristal Y salen los dos Es decir Nakamas Aquí en este momento Se deja eso ahí Pero Se abre un Zoro Contra Rob Luchi Algo bastante más justo Ya que Luffy Se baja a Luchi Regalado Pero Zoro Está interesante Ver el asunto Como he dicho Dejamos esto de lado Y vamos ya A la parte superior De todo Donde está el Berga Force Llevándose al Sunny Y Kizaru Ahí ya En tierra firme Luffy Es informado De que Un almirante Ha llegado ahí arriba Y bueno De repente dicen Hey Luffy ¿Qué haces? No sé qué No sabemos Qué está haciendo Luffy Pero realmente Sí que lo sabemos Estamos intuyéndolo Luffy No va a dejar Que un almirante Haga lo que quiera ahí Luffy Sale del Berga Force Y del Sunny Y se pone frente a Kizaru Diciéndole Buenas Cuánto tiempo Y tras eso Y a la velocidad Prácticamente de la luz Un Luffy A por Kizaru Le da una patada Espectacular Con rayitos negros De Haki No Haki del Rey De hecho esto quiere decir Probablemente que Kizaru No tenga Haki del Rey Pero sí con un Luffy Golpeando a Kizaru Algo que nunca antes Luffy había podido hacer Golpear a Kizaru Debido a que no tenía Haki Se reencuentran Y tiene un choque Legendario Espectacular Brutal Alucinante Todo Y es que esta imagen Nakamas realmente Pensad cuánto tiempo Llevamos esperando A que esta imagen Se dé Un Luffy Golpeando Ya sea a Akainu O a Kizaru Con Akainu de hecho Será aún más loco Y aún más heavy Pero Nakamas Kizaru Es el primero Que trajo el gran drama A Luffy Y los Mugiwaras En Shabaudi Quien provocó la separación Y casi la ruptura total De los Mugiwaras Y aquí Luffy ahora Está buscando venganza Kizaru Un poco nostálgico Dice Vaya veo que sigue siendo Un descarado A lo que Luffy Hace una frase Que ahora la vamos a comentar Porque tiene cine De por medio esta frase Le dice que son Cien veces más fuerte Ahora mismo Que lo que eran Hace dos años Y bueno Esta última parte De toda la viñeta Y tal Pues puede parecer Solamente épico Y ya está ¿No? Pero es que realmente Estas últimas páginas Esta última página Con todas estas viñetas Mejor dicho Tienen todo toques Y guiños De nostalgia Hacia el propio Arco de Shabaudi No solamente Porque Brook Anteriormente diga Que al ver a Kizaru Le recuerda Toda esta movida De Shabaudi Y demás Sino porque En estas últimas páginas Hay dos grandes detalles La primera de todas Es que este es el ataque De Luffy Como estamos viéndolo Este es el ataque De Silver Raylit A Kizaru En el capítulo Ya no recuerdo Ni cual Creo que el 498 Golpeando también A Kizaru Con un rollito Muy muy parecido Pero Nakamas Si este paralelismo No os parece suficiente Escuchadme un poquito Y calmaos Porque recordáis Esta frase Que acaba de decir Ahora mismo Luffy ¿No? De que son 100 veces Más fuertes Que hace dos años Pues bueno Esta frase Y esa sonrisita De Luffy No viene así Porque sí Sino porque Luffy La está repitiendo Porque alguien ya la dijo También en el capítulo 498 Aquí tenemos Nakamas A Shaki Diciendo Hablando sobre Raylit Que pueden estar tranquilos Porque Raylit Es 100 veces Más fuerte Que todos los Mugiwaras Y aquí está ese guiño Maravilloso Y precioso Casi 600 capítulos después Más concretamente 592 capítulos después Rozando los 600 La verdad que eso me parece Precioso Y espectacular Guiños de Oda Que no se olvida De Shabaody Uno de los arcos Más bonitos E importantes E impactantes De todo One Piece Y que bueno Ya con una clara Intención de Oda De dejarnos claro Que es un paralelismo Mega obvio Y mega descarado De Shabaody Ya no porque lo hayamos Concluido nosotros Con Sentomaru En los dos sitios Con un Tenrubito Y un Tenrubito De alto rango Como el Gorosei Aquí también En los dos sitios Con Kizaru apareciendo Los pacifistas Los supernovas No solamente eso Sino que ya Los Mugiwaras Nos lo dicen Es un Shabaody 2.0 Ahora veremos Si este incidente Es como el de Shabaody 1.0 Y es en contra De los Mugiwaras O veremos Si es a favor Sea como sea Aquí acaba el capítulo La semana que viene Por desgracia Hay descanso A mi me viene bien En realidad Porque voy a estar en Japón Y no podría grabar Así que dentro De lo que cabe Me viene bien Pero Ahí Nakamas Acaba el capítulo Con el verdadero Arranque del incidente El principio Del fin Del arco De Hez Y con un Luffy Versus Kizaru Y un Luchi Versus Zoro O sea Hay dos versus Actualmente brutales Dentro de nada Posiblemente Todos los vicealmirantes Marina Y demás Podrán ir Adentro del domo Fronterizo Y se va a liar Una gordísima ahí Y a ver si el Berga Force Es capaz de dejar El Zousan Shani Allí Y activar Abrir el domo Fronterizo Y salir por patas Pero algo Un pequeño No muy pequeño Un 1% Pero ha habido Un pequeño pensamiento De un 1% De mi cerebro Que me está dando Que pensar Que Luffy Se va a quedar Aquí Dándose de hostias Mientras todos Los Mugiwaras Con Megapunk Se piran Todo por órdenes De Luffy Y como Luffy Es el capitán Los demás Tendrán que asumirlo Me ha venido Un pequeño Toquecito de eso No creo que sea Sinceramente Porque es muy loco Y muy difícil Pero bueno Eso sería un gran incidente ¿No creéis? De hecho No sería un mal punto Para un Impel Down 2.0 Eso ¿No? Donde Luffy Lo llevan preso En Impel Down Y ahí Repescamos lo que he dicho De Edward Weevil De Doflamingo De un Sentomaru También allí Cuidado Me estoy fumando Un porro gigantesco Me estoy viniendo Muy arriba Pero Nakamas Cuidadito con esto Porque tampoco Tampoco es tan poco probable De momento Lo dejamos por aquí Nakamasuelis De mi vida Y de mi corazón Muchísimas gracias Por haber estado aquí En la review Del capítulo Número 1091 Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Nakamasuelis Regaladme un like Pero sobre todísimo Ir ahí abajo Y darle al botoncito De suscripción Que tanto os pido Que lo siento Por ser un pesado Con esto Pero es que de verdad O sea Quiero llegar a 200.000 Nakamas Quiero que acabe One Piece Y seamos más de 200.000 En esta gran flota Y me encantaría Contar con vuestro apoyo Muchas gracias Por haber estado aquí Nakamasuelis Un saludo Y hasta mi próximo vídeo